En las noticias, cuando hablaron de esto en Turquía, hicieron como todo un catastro de las criaturas por sobre el metro cincuenta que habitaban en ese sector y hay cuarenta metros, cuarenta kilómetros a la ronda. Y nada, con cueva, bacalao. Pero esa cuestión, viejo, es un bacalao, por decirlo, como le decía a Peter Pan, el capitán Garfio. Exacto. Pero eso, derechamente, es una criatura que no corresponde, que está fuera de lugar. Como decía la canción de Plaza Sésamo, una de estas cosas no es como las otras, que no corresponde acá. No, puede ser una mantarraya tampoco. No, por las dimensiones, no. O sea, y Dios me libre, compadre, si hay una mantarraya así. Ni una cosa ni la otra. No, ahí sí que hay que apuntar agua. Hay que encontrar una mantarraya monstruosa. Sí, por supuesto. Mantarraya gigante, de seis metros. Sí, claro, no, pero eso ya está desmedido. Eso es el descuadre así de lo grande. Oye, Salfate, y en los fondos avisales, las profundidades marinas, a las cuales el hombre, por el tema de la presidencia, de los peces, tienen su propia forma de luz, ya que no hay como... No hay luz, es oscuro. No hay nada, cuando no se ve un carajo. Ahí se especula mucho que hay seres que de verdad... ¿Cuántas cosas habrá ahí, ah? Nadie conoce. Salfate, ¿no será que por toda la contaminación que nosotros le proporcionamos al mar, malformamos estos animales? Me gusta, me gusta, sí señor. Como la película Host, la coreana, ¿sabes? Bueno, pasa eso. De hecho, eso está comprobado, pero cuando uno ve... Especie de... O como el pescado de los ojos de los Simpsons. Claro, pues. Claro. Atención, miren esto. Esto es en las costas de Florida. Un saludo para mi padre y sus luces de alrededor. Vamos. ¿Eh? A ver. ¿Qué es eso? No sé, dígame usted qué es eso. Yo hasta me cuesta decir que no se lo digo. ¿Qué es eso? El hocico, parte de la joroba, de una criatura que... Si esa es la parte de la boquita, ¿cuánto dura para abajo eso? Es la guatita de mi tierra. Esa es la punta del iceberg, cómo se habla. Eso parece una ballena, pero no es ballena. Claro. Eso parece un manatí, pero tampoco... Pero no es un manatí. Muy bien lo del manatí, que era con lo que era antiguo, consideraban que creían que eran las sirenas. Sí. Exactamente. ¿Qué está detrás de esto? Ah, History Channel. Dale, creo entonces. Yo respeto. ¡Maldío! Sí, es como una especie de paquita. Oye, a mí lo que me sorprende, Salfa, es la precisión del ser humano que tiene la cámara justo encendida y que precisamente ahí se da la coincidencia... Hay muchos dispositivos móviles, Jennifer. Bueno, es verdad, que se dejan grabando. Eso es siempre un elemento a tomar en cuenta, a ver la actitud de la persona que graba. Sí. Sí, eso, lo único raro que tiene en el primer video... Eso yo... Está muy tranquilo. Me cuesta plantear dudas. El otro también. Eso es otro, no, no, porque no logro entender dónde está el camarógrafo. Claro, lo que pasa es que va a depender de cuántas veces tú viste eso antes de grabarlo. Claro, claro. Bueno, es que es lo que te provoca grabarlo, como cuando el otro día mostraste las sirenas, ¿te acuerdas? Cuando iban escapando, o iban a su curso... Y que el hombre claramente... Y que el tipo lo vio... Claro, lógico. Se fue con bote de todo para adentro. Y la criatura, que no se sintió amenazado por la presencia de este humano, siguió ahí haciendo sus cosas. Esto corresponde a la famosa serie Monster Quest, que es como cazadores o buscadores de monstruos. Imagen que el tipo no la entregó gratis, digo. Exacto. Hay un trueque. Oye, ¿y qué me dicen de esto? Porque en Chile, en el famoso cerro de Renca, donde dice así como Renca la Lleva, la comuna donde salió el gran Eduardo Vargas, 60 millones costó el cartel. Exactamente. ¿Qué? Sí, claro. Ese es para el otro cartel. Eduardo Vargas. Para el otro cartel, por aquí pasó. Exacto. Oiga, ¿saben quién vive en ese cerro donde dice Renca la Lleva? ¿Quién? Ahí vive el famoso carchancho. El carchancho. El carchancho, pues. Supuestamente, un humano. El carchancho. El carchancho. Que mató a una serie de personas que prueban la cabeza porque no les gusta la que tiene, que tiene una cabeza de chancho. Hay un humano que parece chancho, pero no es. Exactamente. Bueno, en Guatemala. Oh. Ay, ¿qué es eso? Mira, en Guatemala. Mire la polera. Mira, es un chancho. Esto es como el rey. Un chanchito, un lechón con cara humana. Bueno, pero yo creo que a veces, usted sabe, la vida del arriero es complicada, entonces. La margen, 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 la margen. El carchancho ha tomado víctimas así hasta el día de hoy. Pues bien, esto, criatura, yo creo que esto, ya fuera de todo asunto sobrenatural, yo creo que lo que estamos viendo es simplemente una anomalía de la naturaleza. Ahora, identificar eso. Es una mutación. Uno sabe que es un animal. O sea, raro. No deja. Oye, pero por cierto. La tabla del uno. Escúchame, pero fíjate que cómo será, cómo funciona el inconsciente colectivo mágico, que en la famosa batalla de los samuráis en Japón, cuando todos murieron y se arrojaron al mar, de ahí hasta el día de hoy existen unos cangrejos. Tiene como una patita de cañón. Tiene la caparazón. Sí, tienen. Tiene como una patita de cañón. Una mascarita de samurái. ¿Cierto? Exacto. Vamos ahora a esta criatura que hallaron en Panamá, pero de esto ya hay harto que decir, mira, por favor. A Panamá. Saluda a todos los panameños que nos miren. Qué raro. Ya, esto llamó mucho la atención durante semanas. Ahí está. Ahí está. Está con las patas abiertas. Gracias, Janine. Con la lengua afuera, así como echadito. Relajadita. Relajadita, después de una jornada laboral larga. Es muy probable. ¿Sabes lo que ocurrió ahí, amigo mío? ¿Qué? Yo creo que este animal fue arrastrado por la corriente del río. Los distintos impactos con las rocas terminaron por descuerarlo. O sea, como que lo fueron limpiando del cuero cabelludo y después producto de la hinchazón del... Oh, sí, de la descomposición. Exacto, del post-mortem del animal y además por toda el agua ingerida. Muy raro. Lo convirtió en una criatura que dignamente llamó la atención de todo el mundo. Yo creo que... Si usted me permite... Eso estamos frente a un hecho natural. Nosotros revisamos unos videos de animalitos y veíamos como un perezoso cruzaba la carretera. Y donde nadie lo iba. Claro. ¿Sabes por qué? Ah, y lo mismo que estamos viendo las muñas son las mismas características. Claro, claro, que tienen zapatitos así doblados. Sí, mire, tiene la garrita del perezoso. Sí, eso es, sí, eso es. ¿Ves? No es nada raro. Por eso es que hay que aprender a distinguir... Sí, pues. Un perezoso. Un perezoso, claro. Al derecha del hielo. Ya, pero ya. Un perezoso con bata de... Con pate de camellos. Con pate de camellos. Es emocionante. En Nueva York se habla del monstruo de Montau. ¿De cuánto? El monstruo de Montau. Así como... Yo he visto puro Guarenes en Nueva York. Bueno, así oí que se hace. Es gigante. Ahí estamos viendo algunas imágenes, se entiende por el monstruo de Montau, que supuestamente corresponde como a teorías conspirativas. De ahí salió que el gobierno de Estados Unidos estaba creando así como... como monstruos genéticamente, así como siendo pruebas de cruza. Experimentos. Y que este monstruo se le arrancó así como del laboratorio. Como el planeta de los simios. Exactamente. Como que se le escapó César. César, no. Que cuando le viene la cara le dice... ¡No! En ese momento. Buen momento. Cuando habla, ¿cierto? Se me pararon los pelos. Y algo más. No, y algo más, pero es de la emoción. Ajá, ajá. Pero si no tiene. ¿Y qué más hubo? ¿Cómo que no tengo? ¿Cómo? Tiró una chaucha. Se fundó. Fue ahí full... ¿Cómo? Full de aces. Memo, memo. Exacto, full de aces. Todo bien. Bueno. Son tantos... Mira, imagínense. Estamos hablando de Nueva York para el lado de la isla. No Nueva York así como... Donde también hay bosque y hay parte... Claro, estamos hablando de Manhattan. Y está haciendo un bicharraco así porque en Nueva York... Oye, qué raro. Están los mitos de la cantidad de cocodrilos que supuestamente tiraron por el alcantarillado. Exacto. Y que pues crecieron y cosas así. Y que todos estos los cazadores de mitos y los montes después descubrieron que sí era cierto. Y existen. Que no eran tan gigantes como para sacarse a una cantidad de personas enorme. Pero eran verdaderos caimanes. Y vamos con el siguiente. O sea, esto son como los típicos nombres así como de islandeses. No sé cómo lo voy a pronunciar. A ver. A ver, voy a leer tres. ¿Te puede ayudar, Jennifer? Esto sería el primo del Stor Jürgensen. Ah. Hombre, eso es holandés. ¿Es holandés? ¿Es holandés? Sí. Stor Jürgensen. Como los florines. Saludos a la familia. Stor Jürgensen. Oye, grande. Just, dile. Grande la holandés, la casa rosa. ¿Cierto? El poder de verdad. Eso. Vamos. Así. Dale. Te la dan como en pizza. Oye, este es el primo. Ahora se llaman Happy Pizza. Exacto. Happy Pizza del monstruo en Lagones. Mira. Toma submarina. Mira. Viejo, es una serpiente marina. Ahí están las tomas. Ha sido acatado no solo por fotografía, sino que por radares que nos han sido alterados en lo más mínimo. Es descrito como una enorme serpiente marina. No, pero eso es una serpiente, eso es un puente. No, me refiero a las dimensiones. Sí, claro. No, se parece un puente. No, es gigantón. De hecho, estamos hablando casi como de los terruños de... ¿Cómo se llama? Oh, de este gran cazador de monstruos. Beowulf. Que fue llevado al cine por Robert Zemeckis en una versión de animación realista. El gran cazador de serpientes. Que pasó de Noruega hasta Holanda matando criaturas fantásticas. Con la pitón en la mano. Exactamente. Era como una especie de Salma Hayek, pero... Pero full testosterona el hombre. Hay antecedentes de gente que haya tenido registros más fidedignos aún de lo que hemos visto, Salfatti, y hayan sido requisados por autoridades... Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y los resultados... Sin ir más casos, el que sucedió... O más lejos en este caso. Exacto. Sin ir más casos. Pero en este caso era lejos. Claro. Sin ir más lejos. Y nos haga caso. Para ese varamiento de ballenas multitudinario que hubo, que cuando encontraron estas criaturas como sirenas, ¿verdad? Y se los robaron. Y vamos con el último. Criatura marina encontrada en los mares de China, por favor. A ver. ¿Qué es eso? No sepas. No, pero esto es... Bueno, es que en el mar sí que hay una... Es como una jibia calamar pescado, pero... Mira, pero ya no, no. No, la radiación... Pero mira. La radiación está haciendo... Parecen esos dragones voladores. No, no. Como el del estrés infantil. Basta con las pruebas nucleares. Vecina de Fukushima. Esos que son pelos, venas... Buena, pero contándose, yo creo que es una... Merluza chula, yo creo. Cosas raras que pasan. Y impactados al paseo. Excelente trabajo, Juan Andrés. Me encantó. Me encantó. Muy bien.